como están gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy me encuentro en el departamento de santa ana así que el día de hoy andamos haciendo bueno no hemos venido prácticamente a grabar pero quiero enseñarles un poco de aquí de de este lugar así que nosotros vamos a andar haciendo unas tomitas aquí y pues no olviden darle like al vídeo suscribirse al canal compartir y comentar así que como que le llaman va que le como que como le dicen omar a todo este a todo este como se llama cafetal y como le dicen finca 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 es que como te entiende mapa cuánta cuántas más cuántas fincas más tiene todo te va a quedar en un futuro todas estas frutas las tenemos ya para madurar ya empiezas a sazonar ya no pues tiene buen negocio un café y estos son palos de aguacate de aguacate de aguacate de aguacate de aguacate de aguacate un café palo de aguacate y de estos palitos no estas son guindas dame una guinda vamos a retorrar la cara o no la atorrar vamos a retorrar la cara vamos a retorrar ni zapotes guindas no vamos a retorrar la cara vamos a rezar la cara vamos a retorrar la cara vamos a retorrar la cara vamos a tener una cara para que lado está para allá va a haber un palo que rojeje no pues cabalos valen para los estrenos aquí miren ya aquí empieza a madurar el café café de garrote un café rico va a haber produccion no pues si tu ves un grado era hincado se andan cortando no ves que aqui es un palo que rico esta que rico esta ellos aqui esta es mora es mora es mora esta es la amazona esta es la amazona la amazona cual es? si? si esa es la otra la que esta delante adelante enfrente esa esa es la no conoce la mora la amazona la amazona la amazona la amazona la amazona la amazona como 3 matas o 4 de mora ahi detras de vos como que esta otra y asi es que arranca todas esas pocas de mora si quiere decir que no se hace un solo monton no se mata mata mire si aqui vamos a buscar aqui es donde vamos que yo siempre no me gusta dejar huella mira por si uno no se pierde ah? por si uno no se pierde mira aqui hay 5 matas entonces quiere decir que aqui es probable que los perdamos mira mira esta es la mora mira solo aqui mira esta esta si va mira mira es que no se pierde no se pierde nuestros hipotes son hechos del campo hechos del lagro hechos del lagro de fútbol mira aqui hay bastante hay bosque hay bosque hay bosque hay bosque mira esta el materillo esta arriba no hay esta una mira esta mira hay bosque yo creo que esta no es ah? mire no mas si mora es mora es y corta la puta es que esta mas grande esa mata es que esta mas grande esa mata es que esta mas grande esa mata mora dos matas hay amigos de mora de mora y una las vieron? si va esta es la dos de después vamos a cortar jaja no le agarré mentira jordi es genial cual es la mora es genial la que le ibas a cortar no es es una mora un bravo no hay fruta aparte de lo jojote es que no hay fruta aparte de lo jojote tío no es que los gileos son buenos se están verdes ajas y estas las mamotitas de morra es que por ahí ande amigos hay niditos de hormigas aquí van ya que están ya que están vamos a encerro después vamos a pasar por allí y vamos para allá no lo perdemos acá jordi quítate ahí el nido dormido mira a ver jordi los hemos venido a meter a los cafetales con todos los power con toda la actitud con todas las ruedas y es que este no sabe este mata un muro amiga ah ahí tiene un muro y ahí pasa la calle tío ahí está ahí te otra mata una amiga cual cual espérate este de acá ahí está el nido dormido mira mirate parate en el nido que gran olla que gran olla y yo me lo doy esto es otra maceta mira aquí está buena mira quítate y la milpa ya terminó tío no hoy no hice hasta con otra mata mira mira a la tele jordi no la ha visto no la ha visto yo ahí está adelante 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 la mató la mató una mora va que la viste vos no la ha visto allá detrás de vos esa 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 aquí entraba uno pero ya no viene y aquí están las moras mira el mágico de mora mira es como que me han hallado las hormigas aquí hace otra morenca a dónde pasa la gran matota mira ahí está esa cortaron aquella que empezaron que la vamos a llevar y la camisa este mira bonito aquí ve el café qué bonito y será que todavía está un vivero que ven en jardines allá arriba bueno pues miren que seguimos aquí buscando las las moras y tenían frambuesa ah cabal ahí hay frambuesa ya me estoy acordando y fuimos con un poquito de limón la vez pasada que venimos ahí fuimos y habían jardines ahí bien baratos ah sí ahí está el jardín es que este Jordan como es ganadero ya le hay más andar aquí la patión corten la buscan allí miren y aquí hay bastante que supimos ganar las cosas como no ah ah si es a toda la caja agarrado no embellecí un poco es que este como ya es ganadero entonces pero es que este de otro monte lleva es que este lleva tempate tempate di uno que es para cuando le jales cositas en la boca uno a fuego ajá tempate sopa de tempate va a ser y dice que es mora sopa de tempate se piogó las matas enteras mira ve mira ve tomale video mira que pasaste aquí mira como esta esta bien cargado va para que fecha 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 y que fecha va a estar para el propio ya Es una buena idea traer a estos agricultores Pónganse las pilas a cortar moras porque vamos a hacer una sopa de moras Mira los chiles chilpepepe No pero ya la mata ya está cortada y es bien Mira a ver Busquense una mata de chiles chilpepe vamos a verla Ya vamos a ver una ya Para que la gente conozca las matas Por aquí anda Angelito ve Genial Angelito lo que has cortado Mostralo aquí vamos a ver No hombre si anda con todos los power ahorita Tome otro poco Vamos a meter aquí ya vamos a ir al bolsón Hay que ir entre 4 rápido Hey Pedro mira Jordi bien sabe mira ¿Te paraste Jordi? ¿Te paraste Jordi? No es esa mora Jordi? Esa de ahí ¿Es el que está ahí ve? Ahí en el suelo ¿Ventana? No Yo llevo una gran bolsada de guindas Me voy a ir para la casa para comer cuando me sienta aburrido o triste Cuando te sientas aburrido Este niño es de los mejores que andamos aquí para andar buscando moras Tiene suerte Tiene suerte Angelito también le sale ahí pero no Pero no es como a Jordi porque Jordi en alba es más Dos está rápido Más vertudo para Están otras matencas Vamos a ver A ver si ve este angelito jate que yo lo quiero grabar para que Para ver como se corta la mora y cuando yo le pongo la cámara rapidito Buen video te vas a llevar ahora Buen video te vas a llevar ahora Con los moreros Si hombre Si hombre Esos palos altos son esos que vives? Higueros ¿Y estos para que sirven? Para nada Si hombre Si vamos Si vamos Si regresamos Por ahí tenemos Sombra No La escala La escala El chala Ahí aquí No hombre Si Andamos bastante Estamos Si No No hombre Es el monte Mata de sandillas Mata de sandillas Tiene mata de sandillas acá No Si hay quien no se coge esas sandillas ¿Esta te llevas? Esas son mura Esas son mura ¿Eh? ¡Qué raro! Bueno, la pintó de la vista, ya la había visto, ¿no? Sí, pero vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Esta es mora, ¿ah? ¿Bien? Sí. Vamos a ir a buscar la trampa del kuzuco. Ey, hubiéramos sabido que veníamos aquí, acá hubiéramos traído una hiena. Sí, hombre. Hubiéramos mandado a comprar unos zapos con aquellos. ¿Con quién? Yo tengo unas cracks. Unas cracks. Yo tengo unas 4x4. Unas 4x10. Unas 4x10. ¿Tú me encuentras por qué? No, no. No, no, no. Pero que vamos a dar ya la vuelta, ¿sí? Se mira que ya va grande el botón, ¿no? Sí. Sí, hombre. Ya va bien alto. Sí. Cuando viene, se cae la caja. Sí, de allá. Está bien. ¿Y qué le ponen conmigo? No. No. Me imagino que ellos vengan a rascar. Sí, sale. Ah. Mira, ve. Bueno, pues miren que ahorita andamos aquí. Y pues por ahí anda Yair. No, no voy a decir nada más. Por aquí andamos Angelito. Y hemos traído un integrante nuevo. Un integrante sorpresa. Por ahí lo tenemos. Vení al cabo con mi mandarina. Vení, no te hagas miedo. Este es uraño. Sí, es uraño. Es bien uraño. Y luego es uraño. Bien uraño. Por ahí anda Yair. Dije que Yair anda ahorita con su corte de pelo todo tuani. Vamos a ver. Y este otro. Y este. No, hombre. Va a ser censurado este niño para irnos diciendo cosas vulgares. No, pero es el cuarto de mañana. Vas a ver. Bueno, pues miren que allá tenemos una hermosa vista. Así que nosotros vamos a ir a ver un poco del agua de Coatepec. Ya hayas venido Bojan alguna vez acá. Y vos? Chico mandarina. Chico mandarina. Chico mandarina. ¿Cómo? Oye. Ya te van a ver. Chico, polvo. No, chico. No. A mi me dicen. Chico, polvo. A mi me dicen caballo. Caballo. Mula. Mula. Otro dato de este cipote que no salen. Que es Bojo Corralero va. Que te gusta arañar más? No, no, no. Corralero. Que te gusta arañar más? El toro o la vaca. El toro o la vaca. El que es donde estás odiando. Que la cosa es Bada de Jordi. Que la cosa es Bada de Jordi. Y llamemos un TikTok. Es una gana de hacer un TikTok. Es una gana de hacer un TikTok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.